¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? Bueno, ya buenas tardes. Ya son 12 y 16. Ya pasamos por los resultados de los estudios prenupciales. Ya fuimos al doctor para que nos hiciera nuestro certificado médico. Todo excelente. De hecho, tenemos que estar unas 50 en el registro civil y falta como una hora y media. Estamos en súper tiempo. Chánese, ahorita podemos ir a comer algo, acerquita, para ya estar ahí. Teníamos muchos nervios de que nos fuera a dar tiempo de todo porque ustedes saben que tuvimos que ir a hacernos los estudios el viernes. Hoy tenemos la cita para entregar los papeles y aparte había que ir al doctor. Pero todo salió muy bien. Ayer ya llegamos noche, por eso no les grabé. Llegamos como a las 10 de la noche, 10 y media a la casa. Ya me siento mejor de la voz. Yo creo que ya está mucho mejor que ayer. El 13 ya me bañé, no creen que no me he bañado y todavía no se quita. De hecho, el doctor que nos hizo el certificado médico también fue al concierto porque me preguntó, ¿has tenido algún malestar o algo esta semana? Y digo, pues me duele la garganta. ¿Tienes tos? Y digo, no, es que fue un concierto. Y dijo, ¿fuiste de Taylor? Sí, yo también. Estuvo bien padre. Estoy muy feliz. Y les grabo en un ratito. Bye. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al vlog del día de hoy. Como podrán ver por la luz, ya es de noche. Y es que ha sido una semana súper ocupada. Ya que mañana Oscar y yo nos casamos por el civil. No lo puedo creer. Ay, con el tema del concierto. Estábamos súper cansados de las maletas y de las pláticas de la iglesia. Y luego prepararnos para la boda civil fue todo en un tiempo muy corto. Por eso ha sido una semana muy ocupada. Sin embargo, estoy muy orgullosa porque logré subir dos videos esta semana. Uno el martes y otro el día de hoy, que es jueves. Y el día de ayer aproveché para ir a hacerme mis uñitas. La verdad es que a mí no me gustan las uñas largas. Me da una sensación como... O sea, si mi uña normal me crece tantito, ya estoy como muy ansiosa. Y nunca me he puesto postizas, pero siento que sería igual. O sea, como que me daría ansiedad. Entonces dije, mejor así. Con mis uñas naturales en color blanquito. Como vamos a recibir visita estos días, porque van a venir mañana para la boda civil. Hicimos limpieza a full de la casa. El fin de semana me puse a pasar el horno de microondas. Y el nuevo horno que les enseñé en el vlog justo que subí el día de hoy. Y ya sentíamos que estaba todo demasiado encimado. Moví los hornos y quedó mucho más despejado. Luego les voy a enseñar a detalle. El domingo tuvimos las pláticas de la iglesia. Yo aquí ya les ando contando. Y me estoy acordando de que eso lo conté en Instagram, no en YouTube. Entonces, para los que no vieron mis historias de Instagram. Que por cierto, si quieren seguirme por allá, me encuentran como princolitas. Tuvimos las pláticas de la iglesia el domingo. Hay mucho que les quiero contar al respecto. Porque la verdad nos gustaron bastante. Estuvieron súper súper bonitas. Y bueno, les enseño. Por acá ya tengo listas las cosas para mañana. Este es el moño. Vean, está súper súper bonito. Bueno, no se alcanza a ver tanto por la luz. Pero es como de tul y tiene unas perlitas. Ya mañana lo van a ver a detalle. Y mi idea es hacerme una media colita. Bueno, mañana tengo cita a las 9 de la mañana. Para que me maquillen y me peinen. Entonces, les voy a pedir ondulado el cabello. Y hacerme como media colita. Ya tengo una foto más o menos de la idea. Y pues ponerme aquí el... Esto ya se ve muy real. Ponerme aquí el moñito. Este es el ramo. Se acordarán. Ya por fin lo terminé. El día de ayer lo terminé. O anterior creo que sí. Le puse este listón. Me gustó bastante cómo quedó. Vean, se ve súper bonito. Y así se ve. Vean. Muy sencillo. Nada más le enrollé. Pero lo amarré súper súper bien. Y con silicón. Acá en esta bolsita. Mi bolsita de Taylor. Ya traigo aquí los documentos que hay que llevar mañana. Realmente ya es la hoja donde ya viene nuestra cita. Y todo que me dieron en el registro civil. Cuando fui a llevar los documentos. Para que no se me olvide nada. Por acá tengo mi ropa interior que compré. Se las quería enseñar. Vean. Como el vestido es estraple. Necesitaba pues un bra estraple. Y ya me habían recomendado estos. Estos que son de silicón. Que son como las copitas. Se ve más o menos así. Ya me lo probé un día para ver que todo bien. Y pues es el que voy a andar usando mañana. Ya después si quieren les cuento más acerca de este. Cómo me fue y así. Pues obviamente compré lo que va por debajo. De color cremita. ¿No? Para que no se transparente. Porque el vestido es blanco. Entonces vean. Es este así. Oigan. Ustedes van a decir que qué confianzuda. Yo de andarles mostrando la ropa interior que voy a usar. Pero es que oigan. Para empezar es normal. O sea. Malo que les dijeran. No me voy a llevar ropa interior. ¿Verdad? Y yo siento que es súper bueno compartir. Cómo es todo el proceso. Lo que uno necesita. Porque uno como mujer a veces está buscando en internet. Y quieres escuchar historias de otras novias. Cómo les fue. Que te cuenten todo. Y pues andar así como que. Ay no me cuentes de la ropa interior. Porque qué vergüenza. Pues no. Ya somos grandes. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah. La pluma. Denme un segundito. Amigos ya me había asustado. Porque se nos había olvidado comprar el bolígrafo. Algo iluminó a Oscar ayer. Y dijo el bolígrafo. Y no lo habíamos comprado. Porque teníamos la duda. Si era tinta azul o tinta negra. Entonces bueno. Ya estuvimos investigando y todo. Y la compramos con tinta negra. Porque vimos en varios lados que decían que con tinta negra. Y si no es tinta negra. Pues ya ni modo que nos presten un azul. Bueno voy a llevar también un bolígrafo normal azul. Pero la idea de llevar uno bonito. Pues es para las fotos. Realmente no es porque sea un requisito. Y pues también como un recuerdito. La verdad es que está bien padre. Pinta bien padre. Entonces lo pedimos ayer. Y por suerte llegaba hoy en Amazon. ¡Tarán! Está súper súper bonito. Y pinta precioso. O sea es una tinta normal. Pero pinta muy bonito. Y viene con dos repuestos. Ahorita me dio el patatús. ¿Por qué? Yo le dije a Oscar. Ah déjala subo con las cosas. Para guardarla en mi bolsa. Y que no se nos olvide nada. Y no la encontraba. Ahorita que estaba grabando. Dije. Ay la pluma. Bueno el bolígrafo. Y no la encontraba. Y es porque como subí con más cosas. La dejé con las otras cosas que había subido. Pero yo buscando en todos lados. Y yo no puede ser. Ya perdí el bolígrafo. Así que ahorita todavía quedan cosas por hacer. Me tengo que depilar. Me tengo que bañar. Y ya. O sea wow. Ya es mañana. Recuerden que no va a haber fiesta. Nada más. Es pues el tema de la firma. Del civil. Y de ahí vamos a ir a un restaurante a comer. Vamos a ir a un buffet. Algo súper sencillo. Porque queremos invertirlo en la boda. Que vamos a tener en enero. Y ha estado padre hacer las dos al mismo tiempo. Las ceremonias religiosas y el civil. Pero aparte de que sí es un poquito complicado. Coordinar los tiempos. Y que es caro. Ya les platiqué que llevar el juez. A que te haga el tema de la firma. Al salón o donde tú quieres. Es caro. Además de todas esas cuestiones. No se iba a poder. Porque uno de los requisitos. Para casarte en la iglesia. Al menos la iglesia. En donde nosotros estamos haciendo los trámites. Es que entregues tu acta. De que ya te casaste por el civil. Entonces no había manera de hacerlo al mismo tiempo. Y esto lo estamos haciendo con anticipación. Ahorita es septiembre. Porque en octubre ya tenemos que entregar los documentos para la iglesia. Tienes que entregarlos con tres meses de anticipación. Sobre todo para apartar la fecha que quieres. Por eso decidimos hacer la ceremonia civil ahorita. Y justo coordinamos los tiempos. Porque ahorita son las pláticas de la iglesia. Que son el primero y el segundo domingo de mes. Y en el segundo domingo de mes tienen que ir también los papás. Entonces para aprovechar que su mamá de Oscar iba a venir. Pues ya no hacerla venir dos veces. Porque tiene que viajar. Aprovechar esta avenida. Para que fuera la boda por el civil. Y las pláticas. Entonces coordinamos todo. Para que el civil se acoplara con las pláticas de la iglesia. Fue todo un tema. Todo un tema la organización de fechas. Pero bueno. Ya me voy. Y los veo mañana. ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Bye! Amigos, ¿cómo están? Pues se llegó el día. Se llegó el día de la boda. Perdonen que los ponga ahí. Pero los acomodé rápido. Porque ya me tengo que ir a la estética. A ver si me viene un poquito mejor. Voy a acomodar el coche. Ya desayunamos. Ya revisé que esté todo listo. Andamos un poquito nerviosos. Ay, perdonen que les grabe así de rápido. Pero es que ya. Tengo que estar ahorita en la estética. Está súper cerquita. Entonces no pasa nada. Pero ahorita los veo. ¡Bye! Amigos, ¿cómo están? Pues ya estoy lista. Este es mi peinadito. Acá está el momito. Las uñitas. Y ya nos vamos. ¡Cómo se ha! Ya vamos rumbo al registro civil. Disculpen aquí los baches. Ahorita ya no los grabé en la casa. Porque sí nos tuvimos que apurar un poquito. Ya que les cuento qué pasó. Fui con la chica que me arregló. Y me gustó muchísimo cómo me dejó el cabello. Pero en cuestión del maquillaje. Sí le falla. Sí le falla. Los labios me los había dejado súper chuecos. Y las pestañas. A mí me gusta dejármelas como súper hacia arriba. Y me las dejó súper sencillas. Yo me empecé a... Bueno, en cuanto llegué a mi casa. Yo me puse a retocar. La verdad es que no les grabé. Porque ahorita dije. No tengo tiempo para estar grabando. Mejor me apuro. Y ya que está en el coche. Ahí les grabo. Entonces ya no les pude grabar pues cómo me había quedado. Pero... Híjole yo. En un momento dije. Espero poder salvar el maquillaje. O sea, lo demás sí me gustó. Pero la parte del delineador. En los ojos. En los labios. Lo dejó pues sí mal. O sea, no estaba completo. Estaba como chueco, ¿verdad? Y pues vean qué guapo. Se ve Oscar. Y creo que sí se complementó muy bien. Porque de verdad estaba súper chueco. O sea, se veía... Sí se veía mal. Entonces bueno. Pues vean. Este es el look. Ahorita traigo mis tenis. Y pues bueno. Ya más al ratito los veo. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.